Hola que tal, aquí estamos un día más para enseñaros cositas de Aliexpress, como no pero esta vez os voy a enseñar cositas que compré para mi hija cuando era más pequeñita y para ahora y algunas ya no las tengo o están ya guardadas porque ya no les sirven entonces no os las puedo enseñar pero os doy mi opinión y os digo que me pareció os pondré fotos si las encuentro y os dejaré los links en la descripción para que lo podáis comprar también y nada, espero que os guste Este chupete lo cogí porque se lo vi a una youtuber que se llama Happy Sunny Flowers que en Estados Unidos se usa mucho ese tipo de chupetes y yo dije bueno pues le quería comprar uno y lo encontré en Aliexpress por 2,60€ la calidad está muy bien lo que pasa es que a mi hija no le hizo mucha gracia primero no estaba acostumbrada a ese tipo de chupetes y segundo que tenga el peluche ahí colgando no veo que le hiciera mucha gracia a ella la verdad entonces fue una buena compra sí pero a mi hija no le hizo mucha gracia me gustó más a mí que a ella la verdad entonces claro, para un bebé que le guste ese tipo de chupete está perfecto para quien no le guste pues es tirar dinero una cosita que compré muchísimas en Aliexpress fueron diademitas para el pelo para cuando era bebé no tenía pelito, no le podía poner pinzitas entonces le compraba las diademas para hacerle fotitos y para conjuntarle con la ropa esta tiene una corona metálica para ir con ella por la calle no es muy buena idea porque pesa un poquito, es metálica no sé dónde la tengo, soy un desastre, no sé dónde la puse pero os enseñé una foto de cómo le queda a ella o le quedaba y me encantó, es muy bonita y hace unas fotos preciosas a mí me encantó, me costó un euro con 7 céntimos esta me costó 83 céntimos, se ve enorme en la cabeza pero para hacer unas fotitos que es para lo que yo realmente lo quería queda muy bien, a ver si encuentro una foto de mi hija con ella puesta y os la enseño y esta me costó 83 céntimos yo la veo bastante bonita pero para gustos los colores yo no la pondría para salir a la calle, me parece demasiado excesiva pero para hacer una foto, para el recuerdo, pues a mí me gusta este conjuntito me encantó en la foto y me encantó en la realidad es de la finita, para el precio que fue, son 3,67 a mí me parece perfecto para lo que valió, sinceramente no lo tengo aquí porque ya no le vale pero voy a procurar encontrar una foto para enseñaros cómo quedaba pero este os lo aconsejo, de verdad, yo lo volvería a comprar es una de las pocas cosas de ropa que le volvería a comprar porque hubo cositas de ropa de Aliexpress que no las aconsejo ya os la enseñaré esta diadema fue una de las más baratitas es muy finita, muy... está muy bien para lo que valió 14 céntimos, a mí me gusta cogí esta diadema para hacer fotos y me llegó esto os enseño una foto de mi hija con ella puesta y yo la volvería a comprar, la verdad esta me costó 1,14€ esto fue otra cosa que hasta que no lo conseguí no paré me costó 21,93€ me parece un chollazo porque es saco de dormir y también sirve para el carro el mío tenía agujeros para el carro yo lo volvería a comprar mil veces no os lo puedo enseñar porque lo vendí entonces no tengo aquí para enseñarlo os pondré unas fotitos por aquí de cómo quedaba y yo lo volvería a comprar mil veces, sin duda este cepillo de la Hello Kitty es otra buena compra me costó 1,88€ y lo volvería a comprar sin duda me encanta compré un pack de 40 lazos de colores porque cada vez que le ponía una ropa y quería combinarla con un lacito pues no tenía, entonces decidí comprar esto para que cada ropa tuviera su lacito para poder combinárselo entonces yo los tengo aquí en una caja de zapatos y así como podéis ver son los que salen en la foto son 40 lazos de colores y están muy bien, tienen muy buena calidad son todo así pinzitas de estas y yo no me arrepiento para nada porque se los pongo todos los días así que me encantan está claro que hay algunos que no los llegaré a usar nunca porque son colores pues que no se lo pongo entonces pero bueno, vale la pena le costaron 7,91€ los 40 lazos un día me puse a buscar gorritos de invierno para mi hija y encontré esta reliquia yo soy súper fan de los Minions, me encantan y no pude resistirme y aunque dije, a lo mejor no le vale pero yo lo compré igual y le valió hacerte me encanta, por favor, con sus trencitas es súper mono, me encanta me encanta esta fue una de las mejores compras que hice en Aliexpress fue esto esto se lo compré siendo ella súper pequeñita y aún hoy le sigue valiendo y es súper calentito ya lo tengo tan visto que es que ya ni se lo pongo pero es que me encanta, lo usé el invierno pasado lo usé muchísimo se lo ponía siempre para salir de casa y le tapa las orejitas que es muy importante que no cojan feo en las orejas compré este babero de plástico que ya no lo tengo porque lo metí en la lavadora que no sabía que no se podía lavar en la lavadora y se salieron todos los dibujos así que si lo compráis no lo metes en la lavadora 2,89€ esto estas pegatinas de los Minions fueron una compraza tienen muy buena calidad me encantan valieron 2,68€ seguimos con las pegatinas estas pegatinas de jirafa que también tiene el medidor para medir a los niños y me costó 1,05€ estos pijamas no os los puedo enseñar porque ya no le valen los compré para cuando era más pequeñita me costaron 4,71€ y los aconsejo muchísimo están muy bien de calidad os enseño una foto que les saqué yo y yo los volvería a comprar este peluche me costó 3,32€ es súper larguito me encanta súper irregular una oreja grande una pequeña los brazos bien una patita más larga que la otra me pareció tan bonito y aquí con unos remiendos y aquí con unos remiendos está muy bonita a mí me encantó lo volvería a comprar sin duda me encanta compré estos baberitos hay muchos diseños me encantan todos os enseño algunos de los que compré una mariposa un sapito un monito un monito y creo que compré alguno más pero no los encuentro y me costaron entre 1,20€ y 1,45€ y la verdad es que están muy bien estas estrellitas brillan en la oscuridad yo las cogí de varios colores son amarillas, rosas y azules me costaron 1,16€ con 16 céntimos trae 100 unidades aquí faltan porque ya tengo algunas pegadas pero vienen así en este paquetito le compré estas gafas de la Kitty se ven súper bonitas y cuando llegaron también muy bonitas ¿qué pasa? el lazo desapareció no sé dónde está y se se gasta bastante y se rayan mucho pero bueno lo peor el detalle del lazo que lo perdí y no sé dónde está así que tampoco se los pongo mucho por eso compré otro gorrito para el invierno que es este este me encanta también costó 2€ y es súper bonito con muy buena calidad lo volvería a comprar mil veces me encanta esta cuchara es una maravilla para quien da papilla o cualquier cosa así tipo purés o eso metes lo que es la papilla dentro de ese tubito aprietas y sale directamente a la cuchara no tienes que andar cogiéndolo y ya va directamente para la cuchara y se sirve así al momento o sea es una pasada me costó 3€ con 16€ no os la puedo enseñar porque ya no sé dónde la tengo pero yo le di su uso cuando era más pequeñita esta diadema salía así en el anuncio y es esta esta no es de mis favoritas la verdad se ve un poquito no sé no es de mis favoritas esta yo no la volvería a comprar si la veo así porque se ve de una manera en el anuncio y luego llega esto y sinceramente no me hizo mucha gracia esta costó 40 céntimos y yo no la volvería a comprar esto es para cuando se duermen en el coche sujetarles la cabeza yo lo compré porque mi hija se quedaba mucho tiempo dormida en el coche y se le caía la cabeza y claro yo le pasaba fatal porque se le iba la cabeza para adelante y compré eso con el objetivo de que cuando se quedara dormida ponérselo y ahí está fue dinero tirado no lo uso absolutamente para nada no sé si es que yo no le doy uso a lo mejor alguien lo usa pero yo sinceramente imagínate vas en el coche vas conduciendo y la niña se queda dormida no vas a parar el coche para ponerle eso y es difícil ponérselo para que le agarre la cabeza depende de la silla también depende de muchas cosas si va alguien con ella atrás pues ya le sujeta la cabeza si se le cae o algo pero yo en este caso no usé esto para nada así que fue tirar el dinero yo no lo aconsejo pero en mi caso a otro a lo mejor le viene bien esto que os voy a enseñar ahora no os lo aconsejo para nada para nada este conjunto de aquí se ve tan mono pero luego lo que te llega parece de carnaval pero de carnaval total plasticucho de carnaval horrible hago esta con la etiqueta como podéis ver porque no se lo he puesto ni tengo pensado y fue carnaval ahora y ni siquiera me acordé de ponérselo la verdad no me gusta para nada no lo volvería a comprar me costó 5 euros con 7 céntimos y fue dinero tirado a la basura compré estas botas y no las volvería a comprar sinceramente porque están bonitas tienen calidad por así decirlo no se ven mal hechas ni nada pero como podéis ver no las he usado apenas un par de veces y ya le hacen un pie gigantesco unos zapatos de de talla 22 pues a lo mejor llegan por aquí y este es gigante le hace un pie enorme no se yo la verdad me arrepentí un poco de haberlas comprado pero para gustos colores estaba buscando un organizador para los juguetes y busqué en aliexpress y lo encontré este de mini mouse 2 euros 37 que pasa que no me duró ni dos días a los dos días se empezó a romper la redecilla el alambre se salió para afuera o sea no lo volvería a comprar porque me parece un desperdicio pero bueno yo dejo el link por si alguien lo quiere esto no lo compras yo los compré porque valían un euro con 92 y compré dos pensando buah vaya chollo y me arrepiento pero muchísimo de haberlos comprado porque son una basura completamente no los tengo aquí no sé dónde los puse sinceramente y si encuentro una foto de cuando me llegaron que creo que les saqué fotos os los enseño pero sinceramente por favor no me gustan para nada y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho este vídeo y como dije al principio os dejo los links en la descripción pero habrá algunas cosas que no las encontréis porque ya no las hay entonces yo os doy algunas ideas de lo que podéis comprar pero puede ser que algunas ya no estén a la venta puede ser que las vuelvan a vender o puede ser que las haya de otros vendedores entonces estos son ideas yo os dejo los links de lo que encontré de lo que aún había el link disponible si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete para mucho más chao tengo estas pegatinas de jirafa salud 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 salud